Hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua. Como venimos viendo en el canal, el 2 de enero comenzó en los tribunales de Dolores el juicio contra los ocho rugbyers imputados por el asesinato de Fernando Baez Sosa, quien fue asesinado a sus 18 años a la salida del boliche de Villa Gesell. La muerte de Fernando ha conmocionado al país y ha generado una intensa discusión sobre la impunidad que existe tanto en las salidas nocturnas como en la vida cotidiana. Juicio mediante, la fiscalía y la querella pidieron que los rugbyers sean condenados a prisión perpetua. En cambio, la defensa ha alegado que los hechos ocurridos en la costa fueron a causa de una riña y no un asesinato premeditado. A eso le sumó que sus clientes no tenían la intención de matar y además cuestionó la validez de algunas de las pruebas presentadas por la fiscalía. La resolución del juicio envió un mensaje claro sobre la tolerancia a la violencia y la importancia de la justicia en Argentina. Los invito a que miren los informes previos que hicimos siguiendo el caso y también me gustaría que me contaran sus opiniones sobre la sentencia. Los leo en los comentarios. Sin lugar a dudas, la decisión del juez no solo fue crucial para el futuro de los acusados, sino también para la sociedad en general. Hoy, 6 de febrero de 2023, se conoció la sentencia del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa. Finalmente, llegó la definición que todo el país estaba esperando. Pero no nos adelantemos. Primero, hagamos un resumen del caso y conozcamos los momentos más impactantes del entramado legal que se vivió hasta llegar ese día. El juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa comenzó el 2 de enero con la declaración de sus padres. Durante los siguientes días, varios amigos de la víctima y testigos claves dieron testimonio. Allí hablaron sobre los hechos ocurridos en la noche del 18 de enero de 2020 en el boliche Lebrick. Los acusados están todos con barbijos para ocultarse de la mirada de los demás. El 3 de enero, una decena de amigos de Fernando Baez Sosa declararon ante el juez, incluyendo a Lucas Filardi y Juan Bessuso, quienes relataron la violenta escena y cómo había actuado Luciano Pertossi. Al otro día, Pablo y José Ventura, acusados por los rugbyers de participar en el ataque, y su padre, dieron testimonio. Además, declararon los empleados de seguridad del boliche, quienes no dudaron en remarcar que en 20 años de trayectoria jamás habían visto tanta hazaña. El 5 de enero, testigos claves que no pertenecían ni al grupo de Fernando ni al grupo de los rugbyers, incluyendo Tomás Vidonde y Tatiana Caro, dieron testimonio sobre lo que vieron en la noche del ataque. Durante ese día en el juicio, hubo un momento clave. El abogado de los rugbyers le preguntó a Tatiana, quien había intentado salvar a Fernando, sobre sus conocimientos de reanimación, y si no había riesgo de hacérselo a una persona, a quien podía ocasionarle una lesión al mover el cuerpo. Ella le respondió con firmeza, es mejor tener una persona con las costillas rotas y vivas que una persona muerta. Vale aclarar, en este momento, que las múltiples patadas y golpes recibidos llevaron a Fernando Baezosa a morir por politraumatismos. El 6 de enero, Andrea Rano, empleada de un hotel, aseguró que los rugbyers estaban orgullosos y festejaban porque todos se atribuían algo después del crimen. Hugo Vázquez, jefe policial, también brindó su testimonio sobre los acusados después del crimen. Ese mismo día, Máximo Thompson culpó a Pablo Ventura cuando se le preguntó por una zapatilla llena de sangre, una pieza clave en el juicio. Todos aseguraban que los rugbyers no solo estaban comprometidos por los testimonios, sino también por las pruebas genéticas. Entrando en la segunda semana y transitando la sexta jornada del juicio, hubo algo que sorprendió a todos. Luego de que la defensa de la familia de Fernando reclamara que dé en la cara, finalmente los acusados se mostraron sin barbijo. Ya no se podían ocultar. Por otra parte, la médica Carolina Garibaldi contó que encontró a Fernando sin signos vitales y con lesiones que impedían su sobrevivencia. A ella se le sumó la declaración de Diego Duarte, el médico de la policía científica, que describió múltiples lesiones en el rostro de la víctima y una impronta clara de la zapatilla. Burlando a abogado de los familiares, concluyó que Fernando murió a las 5.07 y que los acusados incluso siguieron golpeando a Fernando después de muerto. Laborde, funcionario judicial, implicó a dos de los tres acusados de apellido Pertosi en la golpiza y en los videos detectó a tres atacantes atrás y cuatro delante. Laborde también analizó los celulares de los acusados, pero la sesión se suspendió hasta el día siguiente. En la jornada siguiente, Laborde continuó su declaración y presentó información obtenida de los teléfonos celulares de los ocho acusados. Destacó mensajes comprometedores encontrados en los teléfonos, incluyendo uno que decía ganamos y los rompimos, enviado por Blas Sinali, 13 minutos después de recibir el mensaje de caducó en el grupo de WhatsApp en el que todos los imputados estaban presentes. Además, la aperito de la policía científica, María Eugenia Cariak, informó que Fernando tenía una marca de zapatilla en la parte izquierda del mentón, compatible con la usada por Máximo Thompson, aparente líder del grupo. Burlando sostuvo que estos mensajes, demostraban un plan premeditado y un claro desprecio por la vida de la víctima. La pena máxima que persiguen los familiares de Fernando requiere la confirmación de que los acusados tenían intenciones de matarlo. Al terminar la segunda semana, la madre de Fernando hizo un balance de las jornadas transcurridas y sentenció. Creo que todos están implicados y espero que les den la pena máxima. Y así fue como comenzó la tercera semana. Esta jornada se estuvieron cargadas de diversos sentimientos. Por una parte, se cumplieron tres años del asesinato de Fernando y por la otra, los acusados comenzaron a hablar. Máximo Thompson declaró y dijo que no tuvo intención de matar. Admitió que pegó una o dos patadas, pero no recuerda a quién. También se hizo mención a la marca en el maxilar de Baezosa, pero Thompson afirmó que fue en defensa de un golpe recibido en la cara. La estrategia de la defensa era que los acusados no tenían intención de matar y así serían juzgados por homicidio en riña. Los abogados de la víctima alegaron que el testimonio de Thompson estaba armado y que los acusados sí tuvieron intención de quitarle la vida a la víctima. Las complicaciones seguían apuntando a los acusados. Juan Pedro Guarino declaró que no vio los golpes, pero sí vio a Thompson peleando con un chico que resultó ser Baezosa. Tomás Colazzo, nombrado como Rugby R. Número 1, declaró que no participó en la pelea y que se fue del lugar antes de que ocurriera. Así llegaba el 17 de enero, donde se llevó a cabo la anteúltima jornada de testimonios. Los peritos señalaron a Ciro Pertosi como uno de los cinco atacantes de Baezosa y como el primero en golpear a la víctima. Pertosi argumentó que frenó una patada cuando vio a Baezosa en el piso, con claras intenciones de atenuar la imputación. Sin embargo, la defensa de la víctima argumentó que esto lo perjudicó porque lo identificó en la escena del crimen. Durante el juicio, la defensa no negaba el homicidio, sino que trataba de atenuar los agravantes y evitar la prisión perpetua. En esa semana también se habló sobre las pericias informáticas en los celulares de los agresores. En ese momento, un especialista de la defensa cuestionó la validez de las pruebas. Además, bueno, hay infinitas situaciones que, reitero, que surgen de los chat, de los mensajes. La familia de Baezosa pidió justicia, pero no venganza. Los familiares de los acusados en el crimen de Fernando Baezosa hablaron sobre su situación y el impacto que ha tenido en sus vidas, siempre poniéndose ellos como víctimas en lugar de Fernando. El miércoles 18 de enero se cumplieron tres años del crimen de Fernando Baezosa. Médicos y peritos fueron a declarar en una nueva jornada en el caso. Algo increíble fue la declaración del perito Juan José Fenoglio, que causó indignación en la sociedad. Fenoglio aseguró que había lesiones no informadas en el informe original de la autopsia. Él cree que la muerte de Fernando no fue causada por los golpes de los acusados, sino por la mala aplicación de las maniobras de RCP. El perito cuestionó el mecanismo de muerte y afirmó que no sabía cómo había muerto Fernando. La defensa de los acusados utilizó esto para apuntar a una mala aplicación del RCP. Y así fue como, a tres años del crimen de Fernando Baezosa, concluían las audiencias del juicio que hoy determinó cuál es la condena para los ocho rugbyers imputados en el caso. Finalmente, luego de todas estas declaraciones, llegó la sentencia. Fernando Burlando, el abogado defensor de la familia Baezosa, publicó en sus redes sociales un mensaje para la sociedad, en especial para los padres de Fernando. Llegó el día que ningún padre desea, pero al mismo tiempo, espera. Graciela y Silvino conocerán la sentencia para los ocho asesinos de su hijo. La familia no se iba a sentir sola en el tribunal. Si bien iban a estar los amigos de Fernando, también se movilizaron varios micros con integrantes de organizaciones de familiares de víctimas de violencia que viajaron para conocer el veredicto. Horas antes de que se conozca la resolución del juicio por el crimen de Fernando Baezosa, Fabiana Méndola dijo, Los padres de los acusados también actúan como una manada, afirmando que entre todos se cubrían al igual que a sus hijos. Pasado el mediodía, toda la gente presente en las afueras del tribunal vio el impresionante despliegue para trasladar a los ocho rugbyers hasta los tribunales de Dolores. Antes de que comience la jornada, Graciela Sosa dijo, Por fin llegó el momento de la sentencia. Estamos fuertes y confiados. Fernando Burlando también estaba seguro y lo dejó claro en su opinión. Para nosotros no existe otra posibilidad. Los ocho acusados habían ingresado a la sala con barbijo y luego se lo sacaron. Los padres de Fernando también se mantuvieron en la sala. El abogado defensor de los ocho acusados pidió escuchar la condena de pie y así fue como les llegó la verdad. Por unanimidad, el tribunal dictó el veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo, Pertós y Ciro, Comell y Enzo, Benichel y Matías, Pertós y Luciano por ser coautores penalmente responsables del hecho descrito. A ellos se les sumó el veredicto contra Violas Ayrton, Sinal y Blas y Pertós y Lucas por ser partícipes secundarios penalmente responsables y tenido por probado la misma cuestión. Luego de tanta espera, los jueces condenaron a Máximo Thompson, Enciro Pertós y Enzo Comelli, Batías Benicheli y Luciano Pertós y a prisión perpetua como coautores penalmente responsables por los delitos de homicidio doblemente agravado en el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en el concurso ideal con lesiones leves. Además, se condenó a Ayrton Violas, Blas y Nall y Lucas Pertós y como partícipes secundarios del hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado y alevosía a la pena de 15 años de prisión. Una vez leído esto, Máximo Thompson se desconvenzó y se desmayó, por lo que tuvo que entrar la asistencia médica a la sala. Luego de la interrupción, se retomó la lectura del veredicto y se dio por finalizado el juicio. Después de haber sido condenados, los agentes de la Fuerza de Seguridad esposaron a los rugbyers. En ese momento, la madre de Máximo Thompson gritó, La sala de audiencia del Tribunal de Dolores, donde se leyó el veredicto, fue desalojada. Además de las condenas, el Tribunal Oral en lo criminal primero de Dolores ordenó que se investigue a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colasso por los delitos de falso testimonio, tal como había sido solicitado por la Fiscalía. Así los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazari y Cristian Ravalla hicieron lugar al planteo de la Fiscalía para que se extraigan copias de la causa y se inicia una investigación para establecer si los dos rugbyers, que no fueron sometidos a juicio, cometieron falso testimonio. Si bien todavía faltan cerrar algunos detalles, se sintió en el aire un poco de paz por parte de los padres de Fernando Baez Sosa cuando salieron de tribunales los aplausos de la gente e inundaron la calle. Entre lágrimas, Silvino Baez dijo, Burlando, el abogado de la familia ya adelantó que va a apelar para que los tres imputados que no recibieron perpetua finalmente sean imputados como el resto de sus compañeros. Fernando era un joven que viajó a Hessel para disfrutar de sus vacaciones y terminó perdiendo la vida en manos de un grupo violento de personas. Después de tres años y de un juicio que pasó por todo, absorbiendo la agenda mediática de la opinión pública, hubo una condena firme para sus asesinos. Ahora, los ocho culpables cumplirán lo pactado en un penal. Esperemos que todo lo que sucedió pueda hacer reflexionar a la sociedad por las acciones que se viven continuamente. Algo que quiero dejar en claro es que lo de Fernando no fue un hecho aislado. A diario hay disturbios en los que los jóvenes que salieron a divertirse terminan envueltos en situaciones que ponen en riesgo su integridad. Las razones, abuso de drogas y alcohol, una educación pobre y deficiente a la hora de poner de manifiesto la importancia de los valores humanos y una realidad alienante que los empuja a romper los límites solo por diversión. Una diversión que no contempla la empatía ni la noción del otro. Entre tanta pelea, tanta espera y un vacío que con nada puede llenarse, las lágrimas de los padres de Fernando dejan en claro que su hijo está más presente que nunca. Y hasta acá el video del día de hoy. Espero que os haya interesado la cobertura que hicimos sobre el caso Fernando Baez Sosa. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!